lo tenemos aquí, y no sé más que mostrar cómo funcionó el mejor esfuerzo en el sistema tecnológico. Ahora Manuel va a pasar a explicarles un poquito de cómo se interesa, y les voy a pasar el micrófono, necesito un momento para que pueda. Le vamos a pasar la información, por favor. Entonces, en esta primera etapa, le voy a comentar, aquí a la gente de la prensa, nosotros somos una empresa que viene aún más a la de las llantas usadas. Y, ¿cómo nació esta idea? Detentamos que había un problema en Bolivia. Actualmente hay más de 30 millones de llantas votadas en el país. Y aunque no parezca, no es un problema solamente de Bolivia. Sí, ahorita en Bolivia hay 30 millones. No es un problema solo de Bolivia, es un problema mundial. Ahorita hay más llantas que personas que no tienen. Y así que decidimos, y este es un problema, porque el minera, sí, en la parte del oriente, tarda 100 años en degradarse, es un tema bastante complicado. Y, por otro lado, urbanamente, se sientan a cuenta, las llantas nos botanemos a sequías, todas esas cosas, y cuando va a lluvia, hay problemas como los que hemos tenido aquí en Adriana o Gabin. No. Y así es como nosotros decidimos ver cómo pudimos transformar esta llanta que hemos recibido en un recurso. Y lo hicimos eso a través de la tecnología, convirtiendo el reciclado de la llanta en esos pisos de goma que ahora, actualmente, ustedes están pisando. Y esta tiene una característica súper importante, es el único que estamos investigando antes que se utiliza en internet. No existe otro producto que se utiliza en internet. No existe otro producto que se utiliza. La UV, el UV, todas las cosas. Y esto es importante, porque nosotros lo hacemos con una tecnología adecuada a nuestra realidad. ¿Qué pasa? Este sistema, por ejemplo, como ha pasado el medio de los pastores, como hace en otros países, es muy grande para Bolívar, porque la cantidad de residuos que generamos no es tan grande. Entonces, nos dimos cuenta de que en Bolívar ya hay gente que hace puestos con la llanta. Una cosa importante es que los gomeros recogen las llantas sin saber específicamente de que son acopiadores de llantas y son un punto muy importante en las sociedades. Luego hay los manchoneros que agarran y hacen abarcas, hacen, no sé, o todo tipo de cosas, sogas, muchas cosas con la llanta. Y también hay los reencachotadores, que los reencachotadores convierten esas llantas usadas en llantas nuevas que se pueden volver a utilizar. Pero cuando Mamut llegó, no había la parte del reciclaje, la valorización. Y es así que nosotros hemos comenzado a trabajar sobre la economía circular que ya existía en el país, y les compramos estos productos a los gomeros, a los recicladores, a los encauchotadores, exactamente. Ellos recogen las llantas, los parten manualmente, nos venden este producto que se llama Hebe, que es su nombre, y en la economía circular de Bolivia, o nos venden esta virula que es una virula que sale de cuando le encauchitan las llantas. Así me entrega. Entonces nosotros aplicamos el producto específicamente a la granulometría que se necesita. Eso se llama polvo de caucho, que también se utiliza para las canchas, para el vaso sintético, pero como uso. Nosotros aplicamos este producto y le aplicamos tecnología y lo convertimos en estos pisos de gomeros. Lo interesante de este proyecto es que nuestro kilogramos, el valorizado versus la inversión que hemos tenido, es una ruta. Y eso es específicamente lo que hace el innovador, Mamut, porque este trabajo con la economía circular que se realiza en Bolivia, no se realiza en ningún país del mundo, por lo menos que nos dice solos. Generalmente todo tiene que ir a una mega planta de residuos sólidos, donde hay una mega planta de tratamiento de las llantas. Entonces, en base a eso, aquí estamos nosotros recogiendo el caucho, el Hebe, de los bomberos específicamente de Montero, porque Montero es un lugar que sin saber se ha vuelto un punto de acopio muy fuerte de las llantas, antes de la llegada de Santa Cruz. Ahí tenemos nosotros cómo hacemos un picado, ¿no? Ahí está la picadora, ahí tenemos una tamizadora, y luego tamizamos y hacemos específicamente la división entre galonometría. Después de que hemos hecho esto, a través de un proceso de valorización, que es una formulación química, un mezclado, un prensado, un control de calidad y un maquetado, hemos realizado el proceso de valorización. Es importante decir de que la fórmula química es el no-how. Y eso, si nosotros hubiéramos querido comprarlo, no hubiéramos tenido la capacidad de comprarlo. Eso lo hemos desarrollado en Bolivia, con los gobiernos bolivianos. En una primera parte, a ojímetro, ¿no? Porque son laboratorios. Pero ahora hemos certificado aquí todos los años. Ahí no puede usted ver la fábrica, aquí están los trabajadores que trabajan en la fábrica, ¿no? Ahí puede ver, nuestra línea de producción tiene aproximadamente una capacidad de 14.000 metros cuadrados, y sirve, principalmente para gimnasios, ¿no? Para la parte de crossfit, que es muy importante. Y una cosa bastante importante, hemos logrado que el Coda Sur avale nuestro producto para que sea utilizado como el único piso deportivo, más de que Bolivia, que se han colocado en las caballerías. Para nosotros eso ha sido un éxito, porque ha sido casi dos años de trabajo, en el que hemos tenido que avalar, han tenido que venir, no sé, creo que han pasado siete o ocho etapas, y hemos logrado hacer 1.500 metros cuadrados. Y acá no me parezca 1.500 metros cuadrados, es casi un mes de producción, ¿no? Entonces es un impacto bastante positivo en el desarrollo de la industria. Pero también nos dimos cuenta que había un problema en Bolivia. Los parques eran así. Los niños iban, se caían, se rompen su cabeza. Y nosotros la idea que tenemos, la idea que tenemos, hasta aproximadamente dos años, es verdad, la grava, se rompe la cabeza. Y luego las manos no quieren mandar, digamos, al patio, porque como encienso, ¿no? Es un problema bastante grande. Entonces dijimos, cambiaremos eso. Hicimos un parque piloto, como que ustedes están viendo ahí, y es decir, un proyecto sumamente interesante en Cochabajo. Este proyecto, en aproximadamente dos en dos años, ha hecho más de dos sitios parques. Esa es la Plaza España. Este es el primer parque que hicimos en La Paz. Es la Plaza Baroa. Hemos puesto en el toditito los teleféricos, ¿no? Este es el Parque Villal. Y actualmente he tenido la satisfacción de decir, de que se está haciendo miles de proyectos de parques en todo Bolivia. En todo Bolivia. Inclusive ya hemos hecho uno en Panamá. Y ahora estamos abriendo su puzal en Paraguay. Y esto nos ha permitido, en todo el tiempo que hemos estado trabajando, reexplicar 500 toneladas de coches desislados, que eso es aproximadamente como más de 100 mil llantas. Y hemos cambiado la vida de aproximadamente 500 mil usuarios. El parque es un lugar sumamente importante en nuestro propio cuarto de la ciudad. Aproximadamente van 10 mil personas por semana a parques. Entonces nosotros hemos calculado de que es el impacto que hemos generado. Y ha pasado una cosa bien bonita que no sabíamos que iba a pensar. Que la gente misma cuando ha comenzado a ir a los parques, ha comenzado a votar de un parque que va a tomar, o a las paris y otras. ¿No? Ya le ha dicho, cuidado. Los espacios están iguales. Y ha sido bien bonito porque para hacer este proyecto de parques escológicos, hemos tenido mucho apoyo ciudadano. Mucho apoyo ciudadano. ¿No? Y ha sido muy proletalmente escalado, cortado de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca. Y la gente dice la gente en la calidad de vida. Aquí, por ejemplo, las cargas de venta son testigos de que vienen papás y dicen, se han caído del producto. El producto supuestamente es que cae un metro donde se han caído en la cabeza, pero vienen con papás y se han caído para el box. ¿No? Entonces ha sido muy bueno. Y eso es lo que les estaba comentando. Ahorita estamos trabajando con un software de un boliviano que trabaja con el mercado, ¿no? Para medir nuestra huella de carbono. Nuestra huella de carbono es muy baja. Y el impacto que tenemos a la cicla de venta, la huella de una empresa de carbono militar. Nosotros tenemos el objetivo de ese mercado neutro. Específicamente para entrar a segmentos distintos, ¿no? Para nosotros es bastante complicado competir con productos de la China. Pero los productos chinos no vienen con todo este barraje social, ambiental, de huella de carbono. Y eso nos permite exportar a segmentos de mercado como, no sé, Suecia o Alemania, o Estados Unidos, que es el plan que tenemos. Y exportamos. Panamá, Paraguay. Y es bastante importante decir que, Manu exporta porque el producto tiene un concepto de tecnología, ¿no? Y ese concepto de tecnología no tienen los otros países. Por ejemplo, solamente Santiago tiene una planta de estas. Ecuador tiene una planta. Perú no tiene planta. Paraguay no tiene planta. Entonces, lo que hace es... Y eso es claro porque cuando nosotros tenemos nuestra página web, el 40% del tráfico es internacional. Eso quiere decir que hay mercado para nuestro producto, ¿no? Y es así de que todo esto que usted está viendo ha sido generado por jóvenes bolivianos con un promedio de edad de 28 años, ¿no? Y aproximadamente la mitad de las personas son mujeres. Una de las cosas que me pasó, me pareció interesante, es cuando vinieron a ver, la primera vez vinieron a los organismos internacionales a ver la empresa, me dijeron, oye, la mitad de tus trabajadores son mujeres, ¿no? Todos nos hemos dado cuenta. Y ahí hemos comenzado a darnos cuenta de que es importante, de que haya oportunidades para las mujeres, pero totalmente libres, ¿no? Y es así que compiten perfectamente con el desarrollo del nombre y tienen también las mismas responsabilidades. Y ha funcionado bastante bien. Y ese es uno de los valores claves para el desarrollo del nombre. En este transcurso de tiempo capacitamos jóvenes, es lo que les estaba comentando, dentro del área de desarrollo sostenible, ¿no? Aproximadamente hemos capacitado a 2.000 personas en temas de empresas de libertad, marketing digital, luego hemos visto empresas de impacto, con impacto. Hemos tenido aquí a los presentes del BDP, que han venido a mostrar el focase, que es una maravilla, para el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. Trabajamos también en la comunicación de los objetivos de desarrollo sostenible, porque Mamu trabaja dentro del marzo de 5 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y por eso nos hemos denominado una empresa de bienestar. ¿Por qué? Porque con tecnología generamos un impacto positivo, porque no existe el bienestar de los usuarios. Y es así de que esto nos ha permitido ganar varios premios. Hemos ganado el premio Innova Bolivia en 2003 como una idea. En 2014 el Ministerio de Desarrollo producimos un premio por haber hecho esa idea realidad. En 2016 hemos ganado el premio de la OEA, por la empresa de mayor impacto del todo en América. Hemos competido con más de 3.000 proyectos. En 2017 hemos ganado el premio de Latinoamérica. Ahora hemos competido con proyectos de 250 ciudades. Y un proyecto de Cuchara Bolivia ha ganado como un proyecto de mayor impacto en el manejo de residuos sólidos. ¿No? Es bastante importante decir eso porque somos la primera empresa que ha ganado este premio. Y el próximo proyecto de Cuchara Bolivia es un proyecto que está financiado por la CAICO. Entonces eso demuestra que nosotros con muy poco estamos haciendo mucho, ¿no? Entonces... Pero bueno, esto demuestra que los bolivianos tenemos la capacidad de competir internacionalmente en el desarrollo de proyectos de innovación. Y esto es principalmente porque en nuestra plataforma de OEA nosotros tenemos la idea de crear soluciones a problemas reales. A través de la tecnología. Y a través de la generación de este tipo de empresas. Que mezclan lo social, lo ambiental, lo económico con el objetivo de generar tributos pasos. ¿No? Eh... ¿Y cómo hacemos eso? Nosotros... Esta es una metodología de generación de empresas más tecnológicas. En Estados Unidos, en Europa. Nosotros lo hemos llamado como el crecimiento de la guagua. ¿Por qué? Porque hemos logrado que esta metodología se adapte, se tropicalice a las condiciones de Bolivia. Consiste en tener una idea. Después tenemos un modelo de negocio donde generas un prototipo. Ahí puede ver, estamos grabando un prototipo de la sociedad de innovación. Después de eso, nos dieron un capital antes del laboratorio de la cocina. Y ahí tenemos... Ahí hemos conseguido un capital semilla. Luego hemos hecho un plan de negocio y hemos logrado que se dé el primer crédito emprendedor a una empresa boliviana a un país capital de 50 mil dólares solamente con ideas de negocio. Y hemos logrado hacer la fábrica. Hemos comercializado, que es la parte más difícil. Justo le preguntaba, ¿cómo es el producto? Así eran los 10 millones de bolivianos. Y hemos tenido que crear mercado para un producto nuevo. ¿Y sabe cómo lo hemos hecho? Con especiales y web. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué hemos hecho, por ejemplo, proyectos en Riberalta? Donde el acceso a caminero es un poco difícil ahora, pero sí tienen internet, ¿no? Entonces hemos llegado a Yacuiba, hemos llegado a, no sé, en otros proyectos de Pisa, en otros proyectos de Riberalta. Lo único todavía que nos falta es un poco Obija, que no hemos hecho. Pero esa ha sido la clase, la clave del crecimiento de Mamu. Y ahora estamos en la fase de escalamiento, ¿no? Esa fase de escalamiento nosotros estamos trabajando con las creadoras internacionales, con el YABT y otras Agora Partnerships, que nos están ayudando a buscar capitales tanto extranjeros como bolivianos. A nosotros nos encantaría que sean bolivianos, que puedan invertir en nuestra empresa para que esto se crezca y puedan multiplicar en 5 o en 6 el impacto tanto de trabajo como de ganancias de dinero, porque no es que da dinero, ¿no? Pero genera impacto positivo. Ahora, estamos hablando actualmente, ¿no? Con el desarrollo de aguas. Y esta metodología, ¿no? Como les estaba comentando ahora, tiene como objetivo el escalamiento. Es así que estamos haciendo nuestra nueva planta sostenible y espero que, por favor, en unos 7 meses, 8 meses puedan visitarnos. Bien, gracias a la planta. Y vamos a poder hacer 60.000 metros cuadrados. Vamos a estar totalmente listos para la exportación. 14.000. Estamos diciendo 14.000, ahora vamos a hacer 60.000. Es una maravilla. Además que este, digamos, fabrica va a tener un tipo de conceptos de seguridad que tienen. Y, una de las cosas importantes es de que este escalamiento nos lo estamos generando con apoyo del Plan de Inglaterra San Martín. Una de las cosas, como les comentaba anteriormente, es de que, bueno, hay un trabajo de calidad, ¿no? Hay un trabajo, además, que tiene muchos retos desde el punto de vista tecnológico y de crecimiento, ¿no? Al final tienes que competir internacionalmente, ¿no? Pero, además, se está ayudando que nuestra empresa, que al principio comenzaban con tres personas, ¿no? Estoy ahí yo, Rona y mi hermano, que estaba sacando la foto. Tenga la oportunidad de convertirse en 20 personas que tienen el objetivo de llevar esta empresa a niveles internacionales, poder exportar a Estados Unidos, exportar a Alemania y también África, ¿no? Y era una cosa bastante importante, de que así estamos demostrando que Bolivia es joven y Bolivia está acá. Muchas gracias por su... Aplausos. 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 Y el Yacuis va dentro de nuestro país, ¿no? Entonces ha sido bastante bonito. Es decir, tenos proyectos, ¿no? Tenos proyectos, podemos hacerlos, y va a ser bastante interesante porque va a generar una evolución dentro de la economía. Muchas gracias. Vamos a pasar, María, a preguntar un poquito cómo es su experiencia con el Plane y cómo se siente con esta gran oportunidad. Es una de las beneficiarias que trabaja específicamente en la parte de marketing. Bueno, muy buenos días. Señor Vicepresidente, Álvaro García Limera, señora Ministra, Mariana Prado, mi directora en el Ejecutivo, Manuel Aredo, amigos de la prensa, invitados y compañeros de trabajo. Mi nombre es María Bustamante, tengo 24 años e ingresé a Mammut gracias al Plan de Generación de Empleo. Realmente me siento muy feliz de conocer a una empresa que tiene un propósito. Una empresa que quiere cambiar el mundo a través de productos que son sostenibles. Productos que se hacen a partir de llantas en desuso y que realmente generan un impacto que es tangible y visible en parques, gimnasios, en varias situaciones, ¿no?, de las aplicaciones del producto. Además, el trabajo de Mammut es lo más importante. Sinti que tenemos grandes retos por delante, ¿no?, y más importantes. También quiero invitar a los jóvenes a que puedan confiar en este programa del Plan de Generación de Empleo y también en empresas nuevas como Mammut, para que podamos realmente sacar a Bolivia adelante. Bueno, finalmente quiero agradecer al Plan de Generación de Empleo y a sus colaboradores por brindarle más esta forma, por facilitar la inserción laboral a más jóvenes que realmente tienen esas ganas de trabajar y que quieren esas oportunidades para demostrar que somos capaces y que podemos lograr más. Bueno, muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a la ministra. Gracias, este maestro de ceremonia, espero. Bueno, la verdad es que para el equipo del Plan de Empleo y para la gente de Mammut, desde luego, es maravilloso haber podido organizar esta visita y también así permitir que el país conozca que hay este tipo de emprendimientos y que además su Estado está dispuesto a respaldar. Para recordar, voy a hacer una pausa comercial en el Plan de Empleo, ¿cómo está apoyando a Mammut? En primera instancia, nos estamos asegurando de que todos los chicos que están ingresando a la empresa puedan ver todos los elementos de un empleo digno. Eso quiere decir que tenga su AFP, tenga su caja, tenga su aporte de vivienda y luego todas las prestaciones. Si toca a Ginaldo, si toca a Doble Aguinaldo, ya. Y luego, si, por ejemplo, es mano de obra no calificada, la posibilidad de que se puedan capacitar con recursos del programa. Otro tema donde el Plan apoya muchísimo a la empresa. El Plan apoya con el 30% del salario de estos chicos. Entonces, eso ayuda a que, por ejemplo, Mammut tenga la posibilidad de abaratar el costo laboral cerca de un 40%, ¿no? Casi un 40% del costo laboral que podemos ayudar, apoyar a través del Plan de Empleo. Una de las otras ventajas también es que tenemos una base poderosa de jóvenes para que las empresas puedan elegir. Entonces, ahí los chicos de Mammut, no sé, necesitan a ir a la área comercial, a ir a la industria, necesitan a ir a un ingeniero de sistema. Ya en este momento tenemos cerca de 20.000 registros. 20.000 chicos que están en este momento registrados en la base de www.plasempleo.gov. Y ahí nosotros, con nuestro equipo, le pasamos así la lista y son los del equipo de Mammut que definen cuál es el joven que va a ser insertado en la empresa y hasta el momento, con el plan como tal, son cinco personas que están vinculadas y luego, a medida que vaya avanzando la empresa, desarrollando nuevos productos, ellos tienen el compromiso de seguir reportándonos los puestos disponibles y nosotros les vamos a seguir apoyando con el plan. Entonces, creo que en el esquema tan virtuoso que han desarrollado con la empresa, que es una empresa que es sostenible medioambientalmente, sostenible económicamente, sostenible socialmente, el plan de empleo toma muchísimo más sentido porque lo que le permite es insertar a esos jóvenes que están buscando una oportunidad, que están dispuestos a repensar el país, pensar el país de una forma distinta y creo que ese es el corazón y ese es el sentido del plan de generación de empleo. Entonces, a nosotros, a ti, encantados de tener unos socios estratégicos en este tiempo como Mammut y muchísimas felicidades y a todas las empresas como Mammut en el resto del país, quiero además decirles que el plan de empleo está dispuesto a adaptarse a todos los tamaños, porque piensan que el plan de empleo es una empresa solamente grande, 50, 50, 50, 50, 50, no. Lo importante es que tengan un NIST, un registro de comercio y nosotros vamos a ir a apoyarles con un puesto de trabajo, dos puestos de trabajo, con lo que requieran. Entonces, muchísimas gracias y felicidades a los chicos de Banco. Muchas gracias. Así también, vamos a darle la palabra al vicepresidente. Muy buenos días a todos. Un saludo a nuestra ministra, compañeros, besamos, y a todos los mejores que están acá. Hemos lanzado el plan de empleo el año pasado. Es un plan para apoyar a los jóvenes que están en el colegio pueden necesitarse en el ámbito laboral. Un poco de dinero, un proyecto que mueve 40 dólares en todo el país. Y durante todos estos meses hemos estado presentando un plan de empleo en empresas grandes. en bancos, en industrias de la empresa. Y estamos en una pequeña empresa. Porque quienes se enfrentan generan empleo son más pequeñas empresas. El 80% del empleo es un político que genera la pequeña. solo el 20% lo tiene la empresa grande y la empresa pequeña. Los vecaderos constructores de la actividad laboral o policial es el pequeño. Somos un país de pequeños productores, de pequeños emprendedores. y esta es una pequeña empresa. La empresa que como hemos visto en la foto ha saltado de la cocina de la mamá a esto. A lo que han visto de manera sorprendente su iniciativa de jóvenes es una iniciativa que arrancó como el mercado interno y ahora se va a ver el mercado externo. Hay no solo de todas estas cuatro virtudes. Creo que es una pequeña empresa. Como las miles y miles y miles de empresas que hay pequeñas. Tienes 12 trabajadores. antes como 10 trabajadores. Tienes 10 trabajadores como miles de empresas que hay en todo el país. En lugar de gente joven. De gente joven que ha usado la cabeza como le indicaba yo no solamente para tener cabello sino para hacer funcionar las negronas. Ha usado la creatividad sobre la chispa que tiene la juventud. Un para a partir de cosas muy simples tener un producto. La simpleza es esta. Tengo una llanta botada donde a veces se acumula agua de lluvia donde estamos mosquitos que luego nos van a dar el dengue. La gente nos ha espantado a los policías pero estoy contaminando todo el medio ambiente. está botada en un jardín en un caichón que tarda cien años en degradarse. Pues eso eso que es basura eso que hemos botado estos compañeros lo han convertido en eso. Estoy pisando y lo han hecho utilizando la creatividad y el conocimiento. Son sus secretos son sus esfuerzos pero han pasado de la basura a un valor agregado en una pequeña empresa. Y ahora tiene más de cinco o seis reconocimientos que está pensando exportar al mundo ya está exportando al mundo. ¿Dónde está la clave? Es decir convertir la basura en dinero convertir la basura en valor convertir la basura en algo que es sostenible medioambientalmente sostenible no se requiere el dinero. Ese es el segundo valor sobre el que yo le reconozco a la empresa. El tercero es de que ha apostado al medio al mercado interno. ha comenzado a producir a los parques para Bodezul para los gimnasios todas las pistas de baile deberían tener esto porque es fantástico fantástico hasta para mi columna vertebral y mano cosas acá acá ¿Te garantizo? tenemos una cosa fantástica conocida de la basura en base a la creatividad de esta familia de estos jóvenes ha apostado por el mercado interno ha funcionado el mercado interno ha captado la señal ha comenzado a contratarle invitamos a todos los municipios a todas las empresas a las casas los parques que consumen esto que es un mecanismo de protección fantástico que tiene múltiples efectos benéficos para las personas y ahora ya comenzando a apostar en el mercado externo excelente y entonces a medida de que se han consolidado se han asentado en el mercado interno están siendo conocidos tienen todos los precios los certificados son conocidos ya mundialmente porque es una empresa que protege el medio ambiente a su modo protege el medio ambiente porque convierte la basura en algo que es utilizable por distintos sectores sin seguir dañando el medio ambiente sin seguir emitiendo gases de efecto invernadero y ahora van a ampliarse van a producir 5 o 6 veces más simplemente decirles nos felicitamos nos sacamos el sombrero no tengo sombrero me saco las canas por ustedes de verdad me he quedado algo sorprendido algo me platicó Mariana pero lo procesé como algo así rutinario y he quedado muy sorprendido muy sorprendido por lo que estoy viendo acá esa cocina la cocina de la mamá he visto que ha sido su laboratorio miren ahora tiene 35 años es chango es joven son jóvenes ya están pensando en exportar ya tienen 5 o 6 premios les van a dar su certificado de producción y de economía verde seguramente y esto es este es un ejemplo este es un modelo este es un símbolo para toda la cultura de hecho es un símbolo para Bolivia de lo pequeño a lo grande de cosas pequeñas en base a la creatividad el esfuerzo la entrega saca resultados muy grandes este es un ejemplo de éxito y me encanta me encanta esta Bolivia de hoy la Bolivia del éxito ya no es la Bolivia del lamento ni la Bolivia de la queja la Bolivia del éxito son ellos que han salido adelante no ha sido el gobierno que los ha ayudado son ellos con la cocina de la mamá ese es el principal ajeno la cocina de la mamá y a partir de la cocina de la mamá es el éxito puro como gobierno simplemente los ha ayudado con los compañeros pero de verdad son un modelo un modelo para Bolivia es la Bolivia del éxito desde lo pequeño mostrar que uno puede sacar las cosas bastante desempeño conocimiento que es creatividad y los felicitos de la edad para mí serían así como el sello sello del éxito de Bolivia con una nueva generación de parte de nosotros simplemente decirles que los felicitamos los acompañamos los admiramos los respetamos los queremos y quisiéramos de que sigan creciendo pero ante todo que otros jóvenes otros jóvenes otros jóvenes no solamente se vengan aquí a trabajar sino tengan esa audacia de ser creativos esta audacia de arriesgarse de sacar algo nuevo y comenzar de cero para obtener esta empresa en base a esa creatividad de verdad que yo quiero felicitar a mamá como ejemplo de pequeña empresa exitosa como ejemplo de pequeña empresa sostenible como ejemplo de pequeña empresa basada en la creatividad como ejemplo de pequeña empresa que se apoya en el mercado interno y ahora va al mercado externo y como pequeña empresa vinculada con estas exigencias del mundo contemporáneo que sean sostenibles que sean amigables con el mundo los felicito los felicito por la mano simplemente decirles que tienes aquí a un o la ministra o el presidente que se pone a tus pies se pone a tus pies como este como no está como está para que ustedes sigan en el taller siempre pero la felicidad felicidad que está bueno no solamente como una muestra del cariño y del respeto a mamón hemos preparado una pequeña plaquita que queremos entregarles y claro y es una plaquita que la estamos entregando a todas las empresas que están vinculadas al plan que creen en los jóvenes bolivianos que creen en que queremos ser un gran país entonces la plaquita del plan de empleo con mucho cariño de nuestro equipo que se está generando no está aquí pero quisiera que venga Vanessa donde está Vanessa y Domingo ellos son mis primeros trabajadores Domingo es de un pueblo de Colquichaca él hace las baldosas y él es la persona que es nuestra mano derecha desde cuatro años y Vanessa Vanessa es la mano derecha ella para impuestos el señor para ustedes chicos quiero quiero se dar cuenta de que sabe que señor vicepresidente este trabajo no se puede hacer por una sola persona ni todo el tiempo del mundo no se había alcanzado a nosotros por hacer se hace por el trabajo de la gente y ustedes también son personas jóvenes que tienen altas exigencias yo les digo somos exigentes pero es lo que nos está permitiendo es un agradecimiento también a los trabajadores que están aquí presentes y a toda la gente que está aquí a ustedes realmente el plan nos ha quedado de maravilla porque queremos escalar necesitábamos 40 millones de dólares es alta platita entonces que nos llegue un poquitito a nosotros es una maravilla entonces eso nos va a permitir escalar eso es una de las cosas cuando vamos al extranjero a levantar capital las condiciones de financiamiento del extranjero son peores que las de Bolivia entonces nosotros lo que estamos buscando es una persona digamos estratégica que nos permita abrir mercados exteriores es lo que estamos buscando porque la verdad las condicionantes de financiamiento son muy buenas en Bolivia muy buenas tenemos tasas de 5.5% entonces es bastante buena nos ha ayudado a levantar capital eso es lo que hemos visto tenemos todos nuestros impuestos pagados que también nos han permitido levantar el capital porque ahora es bastante importante eso tenemos desde un consello un staff de una celebradora norteamericana que ha venido y nos ha dado un sello de aval de nuestros estados financieros que hemos sido catalogadas entre las 125 empresas de mayor impacto y este es el trabajo aquí de las personas que ustedes están viendo y que están generando alza muchas gracias gracias ministra gracias muchachos compañeros gracias 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 a todos aquí no pero bueno no se puede pero nada más tarde vamos a hacer una foto vamos a hacer una foto vamos a hacer una foto vamos nos sacamos una foto vas a ponerlo allá afuera vamos a poner una foto claro vamos a o en some vamos a hacer una foto